El regidor en esta ciudad por el Partido de la Liberación Dominicana Franklin La Antigua respaldó la resolución del Pleno de la Junta Central Electoral que ordena a los partidos políticos suspender toda actividad procedentista. No, no, yo entiendo que sí, hay cosas que ya el pueblo mismo está harto, también los mismos aspirantes tienen que hacer una cuantiosa suma de gastos. Yo entiendo que debe haber un estoy, que se debe esperar el tiempo prudente y que sea en verdad la Junta Central quien sea el árbitro del juego de estos convicios que se avecinan. Entendemos que sí, que debe haber ese esto que tú dices, para que todo el mundo tenga un compás de espera y que no se meta a la ciudadanía tan a destiempo en los problemas que causan las elecciones. La decisión de la Junta Central Electoral que intenta detener el procedentísimo político dejó de su lado posibles sanciones a los precandidatos que violaron la ley de partidos. La ley 33-18 establece que la campaña interna iniciará la primera semana de julio y concluirá en octubre. Sin embargo, aspirantes de los partidos mayoritarios lanzaron el ruedo antes de plazo previsto. La decisión de suspender el proselitismo está contenida en la resolución 10-19 aprobada a unanimidad en la reunión del pasado miércoles en el Pleno de la Junta Central. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.